Un nuevo día, otra prueba. Debería volver. Si no vayas la fe en tu interior, ¿quién lo hará? Ahí estás. ¿Listo para empezar? Creo que sí. Olvida todo lo que pasó ayer. Hoy ya no tiene importancia. Vístete y empezaremos. Vamos, Basim, como habías enseñado. Sí, maestra. Hoy se te ve fuerte, Basim. Sigue entrenando. Calma, Basim. Calma. ¡Salta! ¡Ya! ¡Sí, maestra! He visto suficiente. Repetiremos mañana. Me sentía bien. Te distraes con facilidad. Tu cuerpo me lo dice. El salto de fe es un paso trascendental en tu iniciación. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. Para ejecutarlo con éxito, habrás de centrarte en cuerpo, mente y espíritu. Acepta tus miedos. Acállalos. Busca el silencio y déjate llevar. ¡Sí, maestra! Volvamos al campamento. ¿Puedo preguntarte una cosa? Puedes. Mientras estaba en el palacio de Ambar, presencié una reunión entre el califa y cinco enmascarados de la orden. El califa tenía que proteger el objeto que habían descubierto, pero ignoraba qué planeaban hacer con él. Ni siquiera conocía sus nombres. ¿Cómo puede someterse el hombre más poderoso de Bagdad a unos hombres sin rostro? La orden tiene bajo su yugo a líderes así y a sus imperios, desde hace siglos, convenciéndolos de su verdad. De que arbitran por derecho natural el mundo. El califa no era más que su títere. Del mismo modo que lo será quien quiera que lo suceda. Todo el califato está bajo su influencia. Basim habla con Fulaz para ver si necesita ayuda. Seguiremos con el entrenamiento después. Sí, maestra. ¿Has visto al mentor Raihan en el campamento? Se está preparando para recibir al emisario Tajiri, maestra. Gracias. Buenos días, David. Hola, Basim. ¿Qué te ocurre? A decir verdad, estoy frustrado. La orden se ha hecho más fuerte en Bagdad desde que murió el califa. Y estamos aislados en esta montaña. Seguro que el mentor Raihan sabe lo que hace. Quizá debería tener más fe. ¿Has visto a Fulaz? Estará en su puesto, como siempre. Bueno, debo volver al trabajo. Hará que a la jikan. No, mi hijo. Ah, ¿qué es esto de la esquina? Este pequeño diseño. Eso es mi firma. Para que sepas que lo he creado yo y no al Hassan o peor aún, a Abu Jafar. Es broma, ya sabes. Wadan. Ah, Basim. ¿Cómo estás? Sí, Enkidu, ya viene la comida. Es inteligente y supuestamente inteligencia rima con paciencia. Me recuerda a alguien. ¿Has estado hablando con la maestra, Roshan? Ten paciencia, sea amable con tu progreso. Me lo tomaré muy en serio. Roshan me dijo que viniera a verte. Ah, sí. Rebeca necesita tiras de cuero. ¿Se las puedes llevar del almacén? Lo haré, Fulaz. Aracar Lajikam. No, eso no es. No es fácil encontrar cosas aquí. Eso no es una tira de cuero. Estas fuerzas del califato empiezan a presionarnos. ¿Qué fuerzas te refieres a la orden, Aban? Solo puedo hablar de lo que conozco ya, Sadiqi. El califa quiere destruir a los rebeldes. Si insistes en ayudarlos, no podemos garantizarte protección frente a la reacción del califato. Los rebeldes nos traen información de Bagdad. Sin ellos, estamos ciegos. En cualquier caso, el gobernador Mohamed está más que dispuesto a mostrar que puede acabar con esta rebelión rápidamente. No lo dudo. He venido a advertirte. La situación en Bagdad es acuciante. Tendrás que actuar antes de lo esperado. Lo sé, Aban. De modo que los Tahiríes que gobiernan estas tierras son lo único que se interpone entre Alamut y un ataque a gran escala. Una paz quebradiza. ¿Cuánto durará? ¿En serio? ¿Cómo van las obras? Nos están llevando más tiempo del esperado, Sadiqi. Tiene que ser muy frustrante. El mentor Raihan es un hombre sabio. Pero habla de esta montaña como si tuviéramos que construir aquí. Somos pacientes, así que acatamos sus instrucciones. La maestra Roshan dice que no debo apresurarme en regresar a Madinat As-Salam. No hay ninguna prisa. Ahora Bagdad es diferente. Es un sitio muy peligroso. ¿Rebeca? ¿Me rodeas por el campamento como un pollo sin cabeza? No. Tengo cuero para ti. Espero que te sirva. Parece que has dejado atrás las espadas de madera. Me quejé, pero Roshan insistió. Aquí tienes tu daga. ¿Y tu espada? Un orgullo haber trabajado en ambas. Es una hoja con mucho carácter. No iba a hacer algo que no fuese especial. Estoy en deuda contigo. Hoy no contaba con tener armas nuevas. Salda tu deuda usando estas armas con la orden. Y haciendo que sientan su filo. Roshan te ha dicho que hoy tenías que entrenar más. Enséñale tu nueva espada. Estoy deseándolo. ¿Qué tal el entrenamiento, Yasadiki? Noor me ha enseñado otra forma de agarrar el cuchillo y mi precisión ha mejorado mucho. Si lo lanzas así, volará en el aire grácilmente. ¿Quieres que te recuerde cómo se usa el cuchillo? Ya en la gira. Bien hecho. Ah, me has animado a practicar con más ahínco. Así se hace, Yasadiki. ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Ah! Buen trabajo, hasta mañana. Basim, es hora de entrenar Me sorprendió que Rebeca me entregase esto ¿No es la espada un arma mal vista entre los ocultos? Los ocultos debemos dominar todo tipo de armas Nunca se sabe lo que puede ocurrir Cualquiera puede blandir una espada Otra cosa es cómo usarla Eso he venido a aprender, maestra Seguro que estás aquí Pues, sí, eso creo El cuerpo está aquí Pero también lo están tu mente y tu alma ¿Es una especie de acertijo? No, es la diferencia entre la vida y la muerte Asegúrate de rodearme cuando vayas a atacar Jamás le des la espalda a tu adversario ¿Qué haces? ¿Intentas apuñalarme por la espalda? Primero, enséñame tus ataques rápidos Bien Estoy esperando Excelente En algunas ocasiones debemos utilizar más fuerza en el ataque para causar más daño Quedarás expuesto Así que calcula bien ¡Ahora! Eso es Te he visto con ganas Excelente Ahora la defensa Puedes desviar los ataques de tu adversario Tras unos cuantos desvíos Tu adversario quedará aturdido Intenta desviar mis ataques Sí Así se hace Excelente Algunos ataques no se pueden desviar Así que tendrás que esquivarlos Prepárate Buen trabajo Así se hace Bien hecho Ahora probemos un combate libre Tú y yo Aplica lo que has aprendido Eso no me lo esperaba Bien hecho ¡Eh! Reacupula Y céntrate en el momento Ahora verás ¿De dónde ha salido eso? Hemos terminado por hoy ¿Por qué hemos de parar? No aprendo nada por fracasar El verdadero aprendizaje Necesita acción y sosiego La acción ya está Ahora busca el sosiego No te apresures con el entrenamiento Y ten paciencia El fracaso El fracaso es parte del progreso Reflexiona sobre esto Y vuelve siendo mejor Así lo haré Maestra Bien Te veré luego Pronto Ahmad regresará a la casa de la sabiduría Temo que terminen unido de víboras Sé que estás muy unido a tu hermano No tardaremos en averiguar más detalles Después actuaremos Assalamu lechum Abu Jafar Soy Ahmad Ahmad Te pido disculpas No te preocupes Ven a calentarte en la hoguera Nuestro hermano Ahmad Se marcha mañana A Bagdad A la casa de la sabiduría ¿La casa de la sabiduría? Mi hermano y yo estuvimos años trabajando allí Aún tengo cosas en las que trabajar La ciencia no espera por nadie Debo cumplir con mi obligación como oculto Y convertirme en vuestros ojos y oídos Cuando esté entre eruditos Fulaz Cuéntale a Basim la historia de la pluma Nuestra tradición de la pluma proviene de Egipto Representan a las plumas de Maat Las plumas se impregnaron con la sangre de sus enemigos El señor de la Duat es quien debe juzgar esto Por eso es importante ser humildes Y conocer nuestra posición en el proceso Somos mensajeros de la justicia No los jueces finales ¿Quién me acompaña a vigilar? Iré contigo, Nur Necesito moverme un poco para entrar en calor esta noche Muchas gracias En marcha ¿Piensas venir, Basim? Deja las historias para otro momento Sube, deprisa ¿Te puedo contar una cosa? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Pude oír antes al mentor Raihan hablando con un emisario El mentor Raihan preguntó si nos atacarían por ocuparnos de los rebeldes en Bagdad ¿Estamos a salvo en Alamud? No lo sé Pero siento lástima de quien ataque este nido de águilas ¿Cómo va la patrulla? No sucede absolutamente nada en Alamud Y me muero de hambre No hemos llegado al cañón principal Excelente Empezaremos por allí Gracias Ven, Nur Sígueme ¿Tienes ganas de que llegue tu iniciación? Sí Siento que llevo toda la vida preparándome para esto La noche antes de mi ceremonia no pegué ojo Era una mezcla de entusiasmo y miedo, sinceramente Todos tememos lo desconocido Pero hay algo mucho mayor aguardando tras la iniciación ¿Te refieres a la orden? Son como los monstruos de una fábula Esa es Magya Magnífico Pronto, también tendrás compañía Fulad me presentó a un águila llamada Enkidu Me dijo que teníamos muchas cosas en común No creo que fuese un cumplidor Está viendo algo Sígueme En silencio Busca un lugar donde esconderte ¿Qué sitio es este? Tenemos de este cerca de su campamento Contamos con el factor sorpresa Prepárate Deja de hacer tanto ruido No, no, no No, no No, no ¡Paprisa! ¡Te sigo! Debemos atacar cuanto antes De acuerdo. Hay que esperar al momento justo. ¡Vil! No hagas ruido. No hagas ruido. ¡Eh, tú! ¡Para! No tiene salvación. ¡Prepárate para morir! ¡Lágete! No se parecen a los blancos de madera. No, no es eso. Esta espada… ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas. Hay que avisar a los demás. Mercenarios de Bagdad. ¿Cómo lo sabes? Bashim ha reconocido la elaboración de la espada. Yo le creo. Traedlo aquí. ¿Cómo sabes que estos hombres son de Bagdad? Me crié en las calles. He visto esas armas en múltiples ocasiones. Y de cerca. Detrás de todo mercenario hay un hombre que da las órdenes. Sí, y tenemos que hacer algo para averiguar quién es. Volveremos a Bagdad y pediremos ayuda a Ali ibn Muhammad. Ah, por supuesto. Zajif Asang. Es un insensato desquiciado y peligroso. Es posible. Pero también es uno de nuestros aliados en Bagdad. Lo necesitamos a él y a sus hombres. Regresaré a Bagdad. Busca a Ali y averigua si la orden ha enviado a esos hombres. Lo haré. Wafakakalá. Wafakakalá. Wadan. Ara Kalajikan. ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.